Santos de Brasil, más de 100 años de historia en primera y se van a la B. El Santos de Brasil, conocido por tener a dos de las grandes figuras brasileñas, Pelé y Neymar, descendió por primera vez en su historia ya que perdió de local 2 a 1 ante Fortaleza. De esta manera culmina un fracaso monumental, pues Santos es considerado uno de los 12 grandes de la liga brasileña al tener títulos de gran nivel y ahora se van a la liga B. Los hinchas de Santos obviamente tomaron esto de mala manera y comenzaron pleitos e incendios, fue todo un desastre. Santos terminó el torneo en el puesto 17 de la tabla en zonas de descenso con 43 puntos, junto con el Goyas, Coritiba y América Mineiro. Santos tuvo una campaña para el olvido ya que de 38 partidos jugados en total, ganó solo 11, empató 10 y perdió 17, marcando 39 goles y recibiendo 64. Si Santos fuera ganado su último partido ante Fortaleza, fuera terminado con 46 puntos por arriba de Bahía y Vasco da Gama, pero al perder ese partido 2 a 1 ante Fortaleza, se fueron al descenso, quedando en el puesto 17. Santos es uno de los 12 grandes de Brasil al tener grandes títulos en sus vitrinas, solo en la liga brasileña, cuenta con 8 ligas del Brasileirao, ganadas en 1961, 62, 63, 64, 65, o sea ganó 5 títulos seguidos con su figura del momento, nada más que el Rey Pelé, además ganaron las de 1968, 2002 y la última en 2004. En la liga local, Santos es de los más ganadores, además de tener un récord de ganar 5 ligas seguidas. En Copa Libertadores, Pelé ganó con Santos las Libertadores de 1962 al vencer al Peñarol de Uruguay en un partido de desempate por 3 a 0, e igual ganarían un bicampeonato de Libertadores en 1973, tras vencer al Boca Juniors de Argentina. De esta manera, el Santos de Pelé se convertía en bicampeón, siendo además el primer club de Brasil en ganar este torneo, es por eso que Pelé y Santos son tan recordados y su campaña no termina aquí. Los años 60 fueron la época dorada para el Santos, ganando 6 ligas en 8 años, 2 Libertadores, y coronaron esa época dorada con 2 Copas Intercontinentales, que vendría siendo el Mundial de Clubes de esa época, donde se enfrentaba el campeón de las Libertadores contra el campeón de las Champions de Europa. Santos, al ser el vigente campeón, participaron en la Copa Intercontinental del 62, donde enfrentaron al Benfica de Portugal. El partido de ida ganó Santos 3 a 2 con un oblete de Pelé al minuto 85 y 87. En el partido de vuelta, Santos aplazó al Benfica al ganarle 5 a 2, donde Pelé metió 4 goles en total al minuto 13, 35, 80 y 90, quedando el global 8 a 4. Poco después, en 1963, Santos se enfrentó en la Copa Intercontinental al Milan-Italia. En el partido de ida, ganó el Milan 4 a 2, pero en el partido de vuelta, Santos ganó 4 a 2 también, por lo que se hizo un partido de desempate, donde Santos vencería el Milan 1 a 0, y se coronaban bicampeones, siendo también el primer club brasileño en ganar la Intercontinental. Luego de esa época dorada de los años 60, Santos tuvo una larga sequía que se rompió hasta 2004, pero luego en 2011, Santos nuevamente volvió a ser relevante, ya que en sus jugadores destacaba una joven promesa, Neymar, quien sería figura con la selección brasileña, y que sería de gran manera recordado, tras ganar la Copa Libertadores de 2011 al Peñarol de Uruguay, en esa épica final donde Santos ganaría 2 a 1, coronándose campeón de la Libertadores 48 años después. Santos en 2020, volvió a llegar a la final de la Libertadores, pero la perdió ante el Palmeiras, y quien pensaría que de ser finalista de la Libertadores en 2020, sería el descenso 3 años después y por primera vez en su historia. Estas son las razones por las que Santos es considerado un club histórico de Brasil, pues vean nomás los títulos que tiene en sus vitrinas, aunque no sirvió de nada, pues este plantel se encargó de ser el primero en mandar a este club histórico a la B. Si te gustó el video y quieres más contenido, suscrita a mi canal, deja tu like, comparte el video, y hasta la próxima.